La Ciudad de México y su zona metropolitana es una de las concentraciones urbanas más grandes del mundo. Esta región alberga a casi 22 millones de personas. Actualmente, la capital enfrenta diversos desafíos como presión por suministrar agua potable debido al aumento de la población, fuertes lluvias provocadas por los efectos del cambio climático y contaminación por generación de residuos plásticos. No hay soluciones fáciles para abordar este tipo de desafíos para resolver estos retos, la innovación juega un papel fundamental. El recorrido hacia una Ciudad de México más habitable, amigable y resiliente se puede trazar a través de la colaboración y el firme compromiso con soluciones sustentables, circulares e innovadoras. En este caso, el camino que hemos desarrollado es Plastic Road. At Orbia, our most important work is the development of basic and advanced materials alongside urban and rural infrastructure solutions that advance life around the world. Thanks to the collaboration with the local government, Samovi and Sedema, at Orbia, we are proud to inaugurate Plastic Road in Mexico City. Plastic Road is a smart, climate-adaptive road surface. What's exceptional about Plastic Road is that it is engineered to store water during extreme rainfall and contains sensor technology for climate monitoring. We are committed to strengthening our commitment to Mexico, Orbia's birthplace. Installed in the Bosque de Chapultepec, this Plastic Road is the first of its type in Latin America and the third in the world. La construcción de nueva infraestructura y equipamiento urbano es vital para aprovechar los beneficios y potenciar los servicios ambientales que ofrece nuestro bosque, como la captación de agua de lluvia plurial, alternativas innovadoras para aprovechar el agua que se desperdicia y atender la problemática de escasez de agua, agrega mayor valor ambiental a nuestro bosque y optimizar las instalaciones para los 20 millones de visitantes anualmente que recibimos. Hace dos años, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó su programa de medio ambiente y cambio climático. En este programa planteó una serie de líneas estratégicas que incluyen el desarrollo de proyectos integrales en el que participamos las distintas áreas del gobierno de la ciudad. Una de las iniciativas que se presentan hoy es la iniciativa de Plastic Road, que nos complace mucho que se sume a la búsqueda de un futuro sustentable para la Ciudad de México. Creemos que juntas, que juntos, podemos construir una mejor ciudad, una ciudad con futuro, con un futuro sustentable. En la Ciudad de México apoyamos iniciativas que mejoran la movilidad urbana sustentable. En este caso, estamos hablando de la instalación de una ciclovía infiltrante, que lo que hace es mejorar el servicio de la ciudadanía porque reduce la probabilidad de que haya encharcamientos, reduce las necesidades de mantenimiento y puede dar un viaje más cómodo y seguro justamente porque no hay ni que esquivar charcos ni preocuparse por agujeros que a veces tenemos con el desgaste natural del asfalto. En la CEMOBI nos importa mucho ofrecer mejores opciones de infraestructura para la ciudadanía. Mejores opciones no solo es que tengan buen mantenimiento y seguridad, sino que a veces la innovación tecnológica permite tener mejor infraestructura, como es el caso de esta ciclovía de plástico. Es un orgullo impulsar una alianza con nuestras autoridades, proyectos como Plastic Road, que tienen un impacto positivo en nuestra ciudad y en nuestro país. Estamos conscientes de que resolver los grandes retos urbanos requiere de la colaboración entre el sector privado, el sector público y actores clave en las comunidades. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo uno más uno nos da tres, esto es, de cómo estamos invirtiendo en crear un mundo digno de heredar a generaciones futuras. Con el lanzamiento de Plastic Road en la Ciudad de México, se abren nuevas posibilidades para un futuro más limpio y verde. Nos sentimos honrados de avanzar en este camino, empezando por la ciudad donde nació Órbila.